de este joven soñador que inició su carrera musical acá en nuestra casa en Latina Televisión participando en concursos como La Voz y Yo Soy. Vamos a conocerlo un poquito más. Gracias por abrir la puerta de tu casa. No, a ustedes muchas gracias por venir desde tan lejos. Yo aquí siempre por viendo el programa de ustedes. Un saludo especial para Maritere, que es su fan. Como ustedes amigos, esto es la ciudad de la paz. Vamos a conocer hoy la casa de Claudio Hermano, que es inclusiva para la cámara de reporte semanal desde La Paz, Bolivia. ¡Hola! ¡Hola hermano! ¿Cómo estás? La cámara de reporte semanal. Hola mi gente de reporte semanal, ¿cómo estás? ¡Eso es el chico, es el trinente! He compartido escenario con Américo una vez, con Daniel Agustín de Argentina igual, he compartido escenario cantando, obviamente, ¿no? Y que la viene rompiendo en cada presentación en el altiplano. Reporte semanal es la primera cámara de televisión que viajó hasta la ciudad de La Paz. Nació en la Amazonía peruana de Iquitos, y desde muy pequeño inició en el canto. Yo nacido en la ciudad de Iquitos, de los ocho años ya me fui a vivir a Lima, y bueno, pues empecé a buscármelas desde esa edad en los carros, restaurantes, a veces mi mamá ahí con un chico, te pensé, ¿y a dónde te está yendo? Llegó a Lima a los ocho años para buscar una oportunidad en la música. Yo admiraba mucho a las personas que cantaban en los carros, ¿no? Porque yo miraba... Baja con carros... Claro que sí, que en realidad era muy difícil, ¿no? Aparte de la nada, ya tenía muchos amigos, ¿no? Y cuando empecé a tener fans en esas etapas, mis propios amigos se iban alejando, ¿no? Participaba en todas las actuaciones de su colegio, dedicándole sus presentaciones a su padre, que hoy lo acompaña desde el cielo. ¡Llegó a la gente! ¡Llegó a la gente! ¡Llegó a la gente! Hubo una etapa muy fuerte en mi vida, cosa que yo antes criticaba mucho mi vida pasada, porque yo tuve un papá enfermo, digamos, antes, ¿no? Y obviamente yo como que tenía malas amistades, como que no valoraba mucho el esfuerzo de mi madre Hasta que un día llegó, me vi desde un empejo y dije, ¿qué estoy haciendo por mi vida? ¿Hacia dónde apunto? ¿Qué voy a hacer? O sea, todo el esfuerzo que hace mi madre ahora, hoy en día Y todo el esfuerzo que he hecho en todo este tiempo va a ser en vano A los 15 años, llegó a Latina Televisión para demostrar todo su talento Estoy aquí para demostrar al público que sí sé cantar y estoy preparado para ganar Ya lo pasado, pasado, no me interesa ¿Latina ha sido tu casa? Así me parece, porque la primera vez que yo intenté entrar al programa Ha sido cuando yo tenía por lo menos 15 años, ¿no? Entrar a la voz kit Pues nunca me voy a rendir, siempre me voy a parar Si me caigo las mil veces, las mil veces me tengo que parar Bueno, lo mío es el canto y sé que algún día lo voy a demostrar nuevamente y van a voltear los tres Hola, soy Armando Castro, tengo 17 años Luego la segunda vez fue para Yo Soy, ¿no? ¿Imitaste a quién? Ahí imité a Abraham Mateo, un cantante español y la cosa es que me fue bien Sé que es mi gran oportunidad, yo soy Abraham Mateo ¿Quién te dijo que imites a Abraham Mateo? Pues una chica de la cola, porque en realidad yo estaba yendo a acompañarle a mi amigo nomás que se fue a imitar a José José Yo soy Abraham Mateo Me aprendí por lo menos unos 15 segundos a la letra y con eso entré y sobrepasé Te di mi abrazo y me hiciste pedazos Tú, oh, solo para ti Desde mi ventana llegué a conocerte Ya me pasé y sobrepasé y sobrepasé hasta que llegué en los en vivos Gracias a Dios el grupo está bien encaminado, estamos yendo por un buen camino Estamos teniendo mucho apoyo del público boliviano, también lo del peruano Como les estaba comentando, los residentes afuera están que bombardean las redes sociales como en Estados Unidos, España Cuéntame, eres muy jovencito Bueno, así se podría decir, ¿no? Yo creo que sí, bueno, sí soy Pero bueno, soy el tipo de persona que siempre está ahí constante, buscando cómo prosperar, cómo crecer Hace cinco años migró a Bolivia para empezar a escribir su propia historia ¿Qué calle es esta? Esta es la Plaza España Hay muy pocas plazas aquí en La Paz Y bueno, aquí empecé totalmente cero, ¿no? El clima era diferente, la comida también era diferente Y bueno, con tiempo yo simplemente dije, no, por algo estoy acá, voy a seguir trabajando ¿Extrañas la comida peruana? Uy, amo, especialmente el tacacho con cecina, que es mi plato favorito, obviamente, ¿no? Pero también lo que extraño muchísimo de Perú es el ají de gallina, su lomo saltado, tacacho con cecina, juane, todo eso He cumplido una etapa ya hace mucho tiempo, ¿no? Como por ejemplo, yo en Los Capos como que intenté siempre, oportunidad, pasando ya por lo menos tres años Me dieron la oportunidad, decidí aprovecharlo y ¡fua! A Dios, el público boliviano respalda también como el peruano, ¿no? Hay mucho público en Juliaca ¿Cómo es el público boliviano? El público boliviano se escucha increíble, pero cuando toman no tienes idea Para mí es un gran honor, ¿no? Que mi grupo ya esté dando unos primeros pasos internacionales También ya vamos a estar por Brasil, también tenemos giras en Argentina Entonces nos espera un largo camino que recorrer con este grupo, en realidad Fuimos los primeros prácticamente en llenar lugares, ¿no? Y bueno, también hemos llenado estadios, complejos grandes Bueno, he llegado hasta Bolivia porque Claudio Armando, junto a todo el equipo, me va a enseñar su tren oficial ¡Vámonos! Claudio Armando, no lo contrates, mi amor Yo voy a ingresar a su grupo de baile también Bótelo, por favor Mira, yo voy a hacer su pareja de baile, me he dicho Se viralizó un video con Yarita Lizete A ver, cuéntame un poco de eso No, con todo respeto para Yarita, un fuerte abrazo Pasa que simplemente ha sido totalmente planeado, ¿no? Ella y yo somos amigos nada más Oye, Maritela, esta canción es para ti Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Gracias por estar acá y por venir a mi casa Sabes que aquí tienes siempre las puertas abiertas para cualquier cosa Y bueno, para el reporte semanal, un fuerte abrazo para todos ustedes Y muchas gracias por venir hasta aquí Para Maritela, señorita, un fuerte abrazo igual para usted Yo que soy bien un fan de usted ¡Gracias! ¡Gracias!